Bien, hoy me voy a marcar un Pedro Sánchez y voy a hablar casi como él. Voy a hablar de fuerzas reaccionarias, fuerzas reaccionarias de izquierda. Sí, esa izquierda socialista ultra que con ciertas declaraciones comentando los resultados electorales de Portugal muestra su aspecto más xenófobo, su aspecto más ultra, señal más bien de intolerancia, falta de respeto y con una pregunta que nos deja. ¿Debemos de preocuparnos por esa izquierda, por esa izquierda reaccionaria que está avanzando en España? Venga, vamos a verlo con el vídeo. Así es, ya sabes que el domingo pasado hubieron elecciones en Portugal, ganó la derecha, la derecha moderada. Tenemos aquí los resultados electorales, Alianza Democrática, que viene a ser algo como el Partido Popular, por así decirlo, 29% de los votos. Luego el Partido Socialista, que bueno, como si fuera el PSOE, 28,66. Después tenemos un tercer partido que se llama Chega, que en portugués significa llega, con un 18%, que equivaldría, sería como una versión de Vox, ¿no?, portuguesa, por lo que yo he entendido. Iniciativa liberal, que entiendo yo que deberían ser los liberales, al estilo Milley, ¿no?, con un 5%. Entiendo yo que la coalición de Alianza Democrática gobernará, gobernará en minoría, y no sé si lo hará aliándose con Chega, que creo haber entendido que no. Hay que conocer un poquito cómo funciona también la ley electoral en Portugal, pero bueno, el panorama queda muy definido con una izquierda, con una derecha, una derecha moderada que ha ganado y que, bueno, detrás está la izquierda, ¿no?, los socialistas. Me llamó mucho la atención, sin embargo, lo que se comentó por parte del Partido Socialista Obrero Español en España sobre estos resultados, ¿no? Lejos de querer felicitar al ganador de las elecciones y manejar una diplomacia institucional con el país vecino, con el que además se está coordinando un mundial de fútbol, salió alguien que no conozco, desconozco cuál es su nombre, quién es, del PSOE, pero que dijo esto. Lo vamos a ver. Lo comentó, creo que el presidente, en el día de ayer. Tenemos una amenaza a nivel global. La internacional de extrema derecha es una amenaza global, global. Y, por tanto, todas las fuerzas progresistas, también la internacional socialista y todas las fuerzas progresistas de ámbito internacional, tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Nosotros, en España, en julio, el 23 de julio, los españoles hablaron de manera muy clara y muy contundente. Nos dijeron, pónganse ustedes de acuerdo, entre otras cosas, para parar a la ultraderecha. Y hoy, gracias a aquel resultado, no tenemos a un vicepresidente, por ejemplo, como Abascal, o a un ministro del Interior en manos de Vox. Por tanto, yo creo que fue muy importante para la ciudadanía y muy importante también para todos nosotros, para todos los españoles, que el 23 de julio fuéramos capaces de situar a España entre aquellos países que hemos logrado parar el avance de la ultraderecha, que, desgraciadamente, en muchos otros lugares, pues sí está sucediendo. No sé cómo calificarías tú estas declaraciones, pero para mí están entre la manipulación y los xenófobos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que está llamando ultra y ultraderecha, está descalificando, entiendo yo que para él hablar de ultraderecha es descalificar a un gobierno legítimo con un apodo, con un apodo despectivo y, bueno, por tanto, no reconociendo lo diferente, ¿no? La diferencia de alguien de fuera, por así decirlo, ¿no? Tratando de levantar ese muro, ese muro del que habló incluso Pedro Sánchez en su debate de investidura, ¿no? Y se ve muy bien ese muro con ese tipo de declaración. Entonces, hemos visto por qué, desde mi punto de vista, xenófoba, ¿no? Pero también, vamos a ver por qué, manipuladora, porque, repito que, ya lo dije en otro vídeo, los españoles no eligieron a un gobierno socialista el 23 de julio. Los españoles, en mayoría, votaron al Partido Popular, sí. Póngase de acuerdo, sí que, de alguna manera, puede ser un resultado de las elecciones porque nadie, ningún partido, obtuvo la mayoría absoluta para gobernar. Pero ese ponerse de acuerdo podría haber sido un ponerse de acuerdo izquierda y derecha. O sea, podría haber sido un ponerse de acuerdo Partido Popular y PSOE para gobernar. Pero no fue así. Fue el Partido Socialista del Español, fue Pedro Sánchez, que no le dio siquiera la oportunidad a Núñez fijó para un acuerdo de gobierno, digamos, de amplio espectro, ¿no? Los españoles no eligieron el socialismo. Los españoles no eligieron una coalición socialista, el 23J. No. No fue una elección esa de los españoles. De haber sido así, Pedro Sánchez tendría que haberse presentado a las elecciones con una coalición ya definida. Pero esos pactos de gobierno vinieron después. Vinieron después, además, gracias a la ley de amnistía para conseguir estos votos, esos siete escaños para consolidar gobierno. Por tanto, es una manipulación decir que los españoles eligieron fuerza progresistas, porque no fue así, y también es xenófobo no reconocer la diversidad del otro del que viene de fuera, como en este caso puede ser el gobierno legítimo de Portugal, además de ser unas declaraciones muy poco inteligentes porque rompen, de alguna manera, una alianza, ¿no?, una diplomacia con un país vecino con el que deberíamos llevarnos bien, ¿no?, deberíamos tener una relación amistosa. Relación que, desde luego, nada más saberse el resultado de las elecciones, no va a ser amistosa y no por los portugueses, sino por el gobierno de España, ¿no? Una vez más, el gobierno de España haciendo amigos con declaraciones de este calibre. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Detectaste esa manipulación? ¿Consideras también que hay, que en estas declaraciones, que estas declaraciones son susceptibles de ser consideradas xenófobas? ¿Crees que las verdaderas fuerzas reaccionarias, más bien, están en la izquierda y están en los socialistas, que están mostrando, precisamente, todas esas actitudes de intolerancia extremistas que, precisamente, tratan de colgar, endosar a los adversarios? ¿Ves tú también esa paradoja? ¿Ves tú también esa incongruencia? Y, si no la ves, escríbeme por qué no la ves, cuáles son los argumentos que tienes en contra, posiblemente, de estas afirmaciones. Ojalá podamos aprender a través de visiones de contraste. Estaría muy bien crecer y aprender a través de comentarios que sean diferentes, respetuosos, y que muestren, quizás, otro punto de vista que podría ser constructivo. Por eso te espero en los comentarios para leerte. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando artimañas, formas de manipulación y poniéndolas a tu servicio para que reflexiones con ellas y extraigas unas conclusiones. Mi objetivo es proponértela. Y, tal vez, para ti podía ser interesante reflexionar sobre ellas. Con eso es todo. Ha sido un placer y nos vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.